Si estás viendo este video es porque posiblemente vienes de la parte número 1 Cómo configurar tus estrellas de Facebook Esta es la parte número 2, así que dale clic al botón suscribirte si aún no estás suscrito en el canal de YouTube Ahora, yo había mencionado en el video número 1 que es importante el momento de llenar los datos y configurar el método de pago Sea estrella, sea anuncios in-stream o sea cualquier otro De que te asegures de los datos que vas a poner ¿Por qué? Por ejemplo, te mencionaba hace poco de que yo estaba poniendo mis datos de prueba Obviamente hay que poner los datos del cliente Pero mira, nunca le di clic en publicar Y a pesar de aquello me llegó un mensaje, un administrador actualizó tu cuenta de pago Alfredo Ramírez Y este es mi nombre y mi apellido que estaba registrando como prueba Yo nunca le di clic a guardar o nunca finalicé la configuración Y a pesar de aquello, sale mi nombre y mi apellido como que yo lo hubiera registrado Ahora, Javier, ¿qué vas a hacer? Tengo dos alternativas La alternativa número 1 es escribir a soporte técnico para que nos pueda ayudar y poner los datos del cliente La alternativa número 2 es llenar mis datos, terminar la configuración con mis datos Ya que todavía no tengo los datos del cliente Llenar la configuración con mis datos y poner la cuenta bancaria del cliente que ya la tengo Entonces, vamos a hacerlo Le voy a dar clic aquí donde dice que alguien configuró Aunque me lleva a otro lugar Pero me voy asimismo a la opción de Meta Business Review Voy a entrar primero a la página Ok, perfecto Ya entramos a la página Siguiente Le voy a dar clic donde dice Administrar Vamos a darle clic a Administrar Voy a buscar la opción que dice Pagos Ok Le doy clic Y voy a llegar acá Entonces, aquí están las transacciones Todavía no se ha generado pagos Porque es una herramienta que estamos configurando Los ingresos, todavía no hay Y aquí sale mi nombre, Alfredo Ramírez Que yo no lo había terminado de configurar, pero ya aparece Y muchas personas me han escrito, Javier, me ha parecido Que yo puse un dato, pero ya no lo puedo editar Entonces, ¿cómo podemos hacer? Sencillo, nos vamos a Configuración Vamos a ver qué podemos lograr con esta parte número 2 Entonces, aquí sale la información de la cuenta de pago Veo que sale el país, correcto Veo que sale el tipo individual, correcto Veo que sale mi nombre y apellido A pesar de que yo no lo guardé Dirección del negocio Número telefónico Y el tipo de identificación fiscal Y aquí sale el propietario de la cuenta Alfredo Ramírez La dirección Y el correo electrónico Y aquí están los administradores de la cuenta de pago Que es el Facebook personal También Picantes Y la página de negocio La de aplicantes Ahora, yo le voy a dar clic en Actualizar Y como puedes ver Mira cómo sale el puntero No me deja actualizar Quiero cambiar Por ejemplo, el nombre No me deja Entonces, como te había mencionado La alternativa que tienes es Escribir el soporte Y decirle Yo no soy el dueño Yo nunca terminé la configuración Y a pesar de que ello se guardó Y ahora quiero editar Pero no me deja En este caso Yo no lo voy a hacer Porque eso toma 24, 48 horas Pero podría utilizar La otra alternativa Que es Terminar de configurar Mis datos Y la cuenta bancaria En caso que el cliente Comience a monetizar Con estas herramientas De monetización De Facebook Poner la cuenta bancaria Del cliente Que es una cliente Y que los pagos De la monetización Le lleguen directo A la cuenta bancaria A pesar de que están mis datos Como supervisor O administrador De esta página de Facebook Entonces Vamos a terminar De configurar Vamos a poner Mis datos Voy a elegir Voy a elegir La provincia Guayas El código postal Mi número telefónico Y aquí voy a poner Dice Otra identificación fiscal Ok Y voy a poner Mi número de cédula Mi número de cédula es Ok Vamos a ver Que pasa Le voy a dar clic En siguiente Perfecto Me pide Ingresar Por seguridad La contraseña Ingreso la contraseña Le doy clic En confirmar Perfecto Se guardó Y se actualizó Ya la información De la cuenta de pago Ok Ahora quiero Quiero tratar De configurar El propietario De la cuenta Vamos a poner Los mismos datos Vamos a elegir La provincia Ok Le voy a dar clic En siguiente Voy a confirmar La contraseña Confirmar Esperamos unos segundos Y listo Ya está el propietario De la cuenta Y ya está La información De pago Ok Ok Entonces Ya tenemos La información De pago Configurada Y la información Del propietario De la cuenta Que en este caso Es como el administrador O viene a ser El administrador De la cuenta En este caso Soy yo Aunque me hubiera gustado Poner los datos De la cliente Pero bueno Pongo mis datos Que los tengo a la mano Y voy a poner La cuenta bancaria De la cliente Cuando empiece a monetizar Que el dinero Llegue directo A su cuenta bancaria Perfecto Vamos a darle clic A resumen Vamos a revisar Todavía no se monetiza Vamos a darle clic A transacciones Ayuda de pagos Aquí está la información En caso que quieras En qué fecha Deberías recibir el pago Cuánto dinero Puedes acumular Por qué no recibiste Tu pago Etcétera Perfecto Ya está configurado Este tema Ahora Me voy a ir Mira que aquí Llegan las notificaciones ¿No? Ok Me voy a ir En este momento A Al Meta Business Suite Acá está Meta Business Suite Le vamos a dar clic Vamos a darle clic A la opción Que dice Monetización Ok Entonces vamos a darle clic A configurar La opción de estrellas Le damos clic En siguiente Le damos clic Aquí En verificar detalles Le damos clic En siguiente Y aquí Y aquí ya me sale La opción de Configura Tu cuenta De pago Ok Entonces vamos a elegir Cuenta de pago Alfredo Ramírez Que es la cuenta Que hemos configurado Le damos clic En siguiente Ok Empecemos con lo básico Ok Estamos hablando Vamos hablando de El mes Ok El país Le damos clic En siguiente Repito Es importante Que al momento De llenar los datos Lo hagas con mucho cuidado Ingresar información del negocio Ecuador Este individuo Ya hice la recomendación Que si eres un pequeño emprendedor Eres creador de contenido inicial O eres una marca personal Lo hagas con la opción individuo La única alternativa A utilizar empresa Es que si tu empresa Ya es mediano o grande Porque te van a pedir más datos Damos clic En siguiente Ok Aquí me pide Ingresar mi segundo nombre Vamos a poner Mi segundo nombre Ok Aquí me pide El número De identificación fiscal Vamos a poner El mismo número Que hemos ingresado Y recuerda Que esta opción Tal y como está Marcada aquí Entre paréntesis Es opcional Entonces Yo no la voy A poner Vamos a darle clic Que todos los datos Que yo he ingresado Son correctos No estoy mintiendo Con ninguno de los datos Y le vamos a dar clic Al botón siguiente Esperando a que pueda Receptar Esa información Perfecto Lo siguiente Que me sale Dice Elige como quieras Recibir los pagos Vincular tu cuenta bancaria Manualmente Si Vamos a elegir el país El país Es Ecuador Vamos a seleccionarlo Ecuador Damos clic en Ecuador Te invito a que le des clic Mientras tanto Al botón suscribirte Por favor Para que sigas aprendiendo Y recuerda Que todos mis suscriptores Tienen el beneficio De escribirme A través de la cuenta De Instagram Hacer una pregunta Personalizada Y estaré dispuesto A poder ayudarles Y responder Nombre del titular De la cuenta Aquí tengo los datos De la cuenta Vamos a poner Estos datos Que son los datos De la cuenta De la dueña De labios picantes Entonces vamos a poner Primero los nombres Y después los apellidos Entonces vamos a poner Ok El código SWIFT Es sencillo Si hablamos De Ecuador Nos piden el código SWIFT En otros países Está pidiendo El código IBAN Ok Entonces si puedes ver Aquí los códigos IBAN ABBA SWIFT O BIC Depende obviamente Del país En este caso En Ecuador Es con el código SWIFT El código SWIFT De Ecuador Es este aquí Lo reconozco Porque ya He configurado También una cuenta propia Me voy nuevamente acá Pongo el código SWIFT Y acá Vamos a ingresar El número De cuenta bancaria Entonces voy a ingresar El número De cuenta bancaria Es importante Repito Que reconfirmen Los datos Una vez que los datos Estén correctos Y hayas reconfirmado Dale click Al botón suscribirte Porque recuerda Que es importante Configurar correctamente Y que te puedas suscribir Ahora Vamos a darle click Aquí donde dice Vincular Método de pago Ok Si en caso No tengas algún dato Le puedes dar click En agregar más tarde Y se te va a guardar Hasta donde hayas configurado Pero es importante Cuando hagas la configuración O es recomendable Que cuando hagas la configuración Tengas todos los datos A la mano Recuerda que también Puedes vincular Tu cuenta Paypal Conozco personas Que registran Su cuenta Paypal Y Pueden transferir De Paypal A su cuenta bancaria Vamos a darle click En este caso Ya pusimos Los datos bancarios Vincular método de pago Le damos click Esperemos que La plataforma Recepte La configuración De pago Ok Ahora dice Agregar información fiscal Vamos a darle click Le voy a click En continuar Le voy a click En continuar Ok Aquí es importante Aquí te sale En inglés La configuración Eres individual Ok Eres un individuo O una persona Sí, correcto Dice ¿Eres tú Ciudadano estadounidense O tú Eres residente Permanente Es decir Tienes una green card O Otro tipo de residencia No Ok ¿Estás tú Actuando como intermediario? No Vamos a darle click En siguiente Ok Dice Ok Dice No sé qué dice Dice Yo no tengo TIN Número de identificación Ok Ok Es el número Que pusimos Recuerda que es el número De identificación personal Ok Pero no me deja Darle click En siguiente Ah ok Es porque no he seleccionado El país Mira Es importante Que realices todo Vamos a seleccionar El país Y ya sabemos Que el país Es de Ecuador Si eres de Ecuador Suscríbete Si eres de México Suscríbete Si eres de Estados Unidos Suscríbete Si eres de otro país Suscríbete Dale click a Ecuador Ok Y ya me aparece el botón Le vamos a dar click A next Le damos click a next Y ahora me dice Ingresa tus datos de dirección Ya está configurado Puedes ingresar una segunda dirección Como opcional No es obligatorio Ya están los datos Perfecto El siguiente video es Cómo encontrar tu código postal Así que si quieres ver ese video Dale click a botón Suscribirte Para que te aparezca Next Recuerda que el código postal Debe ser exacto No hablamos del código postal De la ciudad Hablamos del código postal De tu barrio Es decir Cada cuadra Cada sector Tiene un código postal No es a nivel ciudad Así que si quieres aprender A tener tu código postal Dale click a botón Suscribirte Porque lo vamos a ver En el siguiente video Le damos click Ahora a next Ahora Que me dice acá Tax Información tax Son impuestos Dice localización Donde nosotros los servicios Ok Vamos a seleccionarlo Voy a minimizar Por un momento Esto Voy a abrir El traductor de Google Para no cagar Entonces es importante Repito Que hagas esto con Un espacio No hay apuro Dice El 0% de los servicios Se realizan físicamente Dentro de Estados Unidos No hijo de Dios No es físicamente Dentro de Estados Unidos Ok Vamos a ponerle La segunda opción Dice El 100% de los servicios Se realizarán físicamente Dentro de Estados Unidos No hijo de Dios En algún momento Me encantaría ir a Estados Unidos Para visitar Hacer turismo Hacer negocio Incluso Invertir Poner una sucursal De la agencia Nosotros tenemos Una agencia de marketing Digital aquí en Ecuador Y tenemos clientes De Estados Unidos Chile México Turquía Ecuador Pero nuestra sede Siempre será En Ecuador Ok Entonces Faltaba El tercero ¿Verdad? Control C Vamos acá Control B Y dice Los servicios Se realizarán físicamente Dentro y fuera De Estados Unidos Aquí me puso a pensar Dentro y fuera De Estados Unidos Es que no estamos Dentro de Estados Unidos Físicamente no Dice Los servicios Se realizarán físicamente Dentro Y fuera de Estados Unidos Físicamente Fuera de Estados Unidos Sí porque estoy en Ecuador Físicamente Dentro de Estados Unidos No Localización Ok ¿Cuál selecciono? Buena pregunta Me voy por la tercera opción Ok Aquí dice Porcentaje del tiempo Que estarás En Estados Unidos Lo que pasa es que No estoy en Estados Unidos Y no voy a estar En Estados Unidos Porque no tengo la visa Pero si alguien que Algún consulado Que me quiera dar la visa Estupendo No me voy a ir a vivir Nada Simplemente quiero hacer visita Y Visitar a clientes De nuestra agencia de marketing Que tiene sede aquí en Ecuador Y te atras Siempre sede aquí en Ecuador Ok Ok ¿Qué porcentaje de tiempo Espero Estar en Estados Unidos? Buena pregunta Dos semanas Me imagino ¿Qué porcentaje de tiempo pasado De tiempo pasado En los Estados Unidos Debo ingresar? ¿Qué porcentaje de tiempo pasado En los Estados Unidos Debo ingresar? Buena pregunta ¿Qué porcentaje de tiempo pasado? Dos semanas Que me imagino Que es Two weeks A menos que termine en eso Dos semanas En plural Ok Vámonos acá Ah mira No deja poner Más caracteres Sabes que aquí es importantísimo Porque Vamos a poner Vamos a revisar todo Recuerda que es importante Mira Estos datos Estos datos que te aparecen Son nuevos No aparecían anteriormente Así que por eso Estoy yo Revisando Y que todo esté correcto Y no cagarla Y obviamente No compartirte la cagada a ti Y se haga una embarrada completa Entonces Dice Ubicación del lugar Donde se realizarán O se realizarán Se realiza O se realizarán Físicamente los servicios Es que Es raro Vamos a seleccionar los tres Dice El 0% de los servicios Ay, ay, ay Ya te caché Ya caché Ya caché Por eso Miren Es importante leer Uno es un ser humano Y se puede equivocar El 0% de los servicios Se realizarán Físicamente en Estados Unidos El 100% del servicio Se realizará En Estados Unidos Los servicios Se realizarán Físicamente Dentro y fuera de Estados Unidos Es el 50% de Estados Unidos Y el 50% en otro lugar Pero en mi caso Como yo soy de Ecuador El 0% de los servicios Se realizarán físicamente Dentro de Estados Unidos Entonces Vendría a ser La primera opción Le damos clic en Next Siguiente Perfecto Aquí Vamos a poner Signature Se diría como Mi firma Ok Acepto y certifico Que toda la información De entidad Que ha ingresado Es cierta Vamos a poner Mi nombre Alfredo Full name Significa todo mi nombre Javier Ramírez La importancia De saber inglés Tengo que tomar Un curso de inglés Si alguien Me lo recomienda Ok Alfredo Javier Ramírez Ferranza Full name Nombre completo Mi Ah La fecha La fecha de hoy Si Es primer No No es primer de mayo Todavía Pero aquí aparece Primero de mayo Claro Dice fecha ¿Por qué aparece otra fecha? Es el 30 O el 2 Yo creo que hay que poner La fecha de hoy O pongo el primer Fecha de hoy Vamos a darle Clicks En Siguiente Que apareció aquí Vamos a ver Actualice su firma Para que coincida Exactamente con el nombre Si está firmando En nombre de otra persona Desmarque Ah ok Lo que pasa Que si no me equivoco Yo puse Alfredo Ramírez Aunque aquí me dice Full name Entonces Voy a poner Alfredo Ramírez Le doy click en next Hijo de Dios Acéptala No No me sale Alfredo Javier Ramírez El 5 Le doy click en next Ah y apareció Miren Alfredo Javier Ramírez Me aceptó Ok Perfecto Aquí están los datos Prácticamente Hemos llenado Un formulario Antes Este formulario Se llenaba De otra manera Hablamos del llenado Del formulario W8PEN Que Corresponde A Usuarios Que no viven En Estados Unidos No radican Y no tienen Una actividad comercial Dentro de Estados Unidos Ok Entonces Aquí están todos los datos Que se han llenado Ok Vamos a darle click en Enviar formulario Yo creo que me merezco El botón Que le des click Al botón suscribirte Así que dale click Por favor Al botón suscribirte Ayúdame a crecer Esperamos pronto Junto con tu apoyo Y tu ayuda Llegar a los 20.000 Suscriptores Y superarlos Si Dios mediante Es posible Yo sé que Dios Está viendo Javier Tiene más de 400 Videos en un canal Que tiene Dos años Aproximado Se merece Se merece Aumentar el número De suscriptores Vamos a darle click Al botón Don Don Y listo Y listo Y listo Dice Ya está todo Por ahora Puedes empezar A ganar dinero Con Gamer Gamer Tipping Este en caso Que juegue Dice Actualiza la información De pago Para actualizar El método De pago De la información De cuenta Agregar Vea pagos En caso Que quiera hacerlo Le di click Para abrir la pestaña Para verla ya mismo Averigua Cuando puedes recibir Pago Los pagos Se enviarán Cuando comiences A ganar un mínimo De 100 dólares Ok Y ahí puedo recibir Más información Le voy a dar click En listo Espero que le hayas Dado click Al botón suscribirte Y le voy a dar click En listo También acá Vamos a darle click Listo Perfecto Entonces Hemos terminado La configuración De las estrellas En la segunda parte Yo creo que me merezco Que te suscribas Dale click En enviar A revisión Y perfecto Señoras y señores Gracias por enviar Tu solicitud Para empezar A ganar dinero Con estrellas Reciberemos tu página Para asegurarnos De que cumplen Nuestras normas Cuando se te aprueben Podrás hacer lo siguiente Presenta las estrellas De tus seguidores Crea contenido Y también puedo recibir Estrellas con contenido Ok Vamos a darle click Ok Así como tú Ya le diste click A suscribirte Voy a decir Javier si jode Para que se suscriban Pero es que si no jodo No se suscriben Como dice El que no llora No mama Ok Perfecto Entonces ya tengo Habilitada la opción Estrellas Ya tengo habilitada La opción de pagos En este caso Lo hice con mis datos Y el método de pago Era Es la cuenta bancaria Del cliente Ok Entonces Aquí donde dice Configuración de pago Le doy click Ok Me voy a configuración Y aquí podemos Que ya está Ingresado La cuenta bancaria De nuestro cliente Del avión picante Ok Que es Este de aquí Ok Lo dejo registrado Para que no haya Ningún tipo de problema Yo estoy registrado Como los datos De mi administrador Pero La opción de pago Al final de cuentas Lo que te interesa Que el dinero Llegue a la cuenta Del cliente Entonces Esto ha sido todo Amigos y amigas Espero que te haya Gustado este video Espero que hayas Aprendido Aquí van a ir Registrados Todos los pagos Que se van a hacer De aquí en adelante Ya que El cliente Comienza a ganar Con la opción Estrellas Voy a tener Una reunión Con ella Próximamente Y voy A recomendar Los videos De tres minutos Voy a recomendar Que se hagan Transmisiones En vivo En Facebook Para que Todos sus seguidores Los 16.000 Seguidores que tiene Comiencen a arreglar Estrellas Y comiencen a monetizar Una vez que llegue A los 100 dólares Y lo supere Todo esto Significará Que llegará Directo A la cuenta bancaria Recuerda que El siguiente video Cómo crear Perdón Cómo identificar Cuál es el código postal No el de la ciudad Sino el de mi barrio El código postal del barrio Es el que debes poner Así que si quieres aprenderlo Dale click Y suscribirte Te envío un fuerte abrazo Digital No olvides suscribirte Otra vez Y nos vemos En el siguiente video